¿Qué es la Federación? Estamos en ese sentido. Yo estoy frustrado, pero me quedo tranquilo porque he sido lo humanamente profesional posible, tratado de hacer las cosas de la mejor manera, como todo ser humano, con mis errores, con mis aciertos. Hemos logrado conjuntar ya una base de selección. Creo yo que también los jugadores que están ya entendieron lo que es estar en selección, tener partidos internacionales. Contra el tiempo, sí, todo nos costó esto, conformar un grupo así, como el que tenemos. Y bueno, esperar. Yo ahorita no sé del futuro. Estoy triste, frustrado como todos ustedes, dolido por quedar eliminado de esa manera. Y bueno, que queda levantar la cara, levantar al grupo, que también quedó muy mal después de este partido.